...dejamos más coherencia, hagámosle frente con toda la comunidad, el señor no está ahí, o se evadió, según uno de los informes de ahorita que aparentemente se convirtió, en general, y eso sí, como sea, el frente estaba por el otro lado, por eso lo que se nos va a traer, o sea que sí es positivo lo que estaba ahí. ¿Y la familia? Ahí está, pues ahorita ya cerramos la torturía, pues, no va a ir a comprar esa torturía, pobre la gente, pero no va a ir para dónde, llegamos en cuarentena y todas las víctimas que se han, ahí se quedan los elementos de la policía que se quedan ahí. ¿Solo en la policía? ¿Solo en esa casa o en el perímetro de alrededor también? Lo recomendable, bueno, no se puede entrar en cuarentena, pero el perímetro, pero lo recomendable, como te está dicho, es que no estaría, el virus ya está ahí adentro, yo lo traigo sin los gases posiblemente, pero ese es el problema, ¿ya? No, vamos a caer, vamos a empezar a caer, aquí en la mesa ya no se había, aquí tenemos más de cuarenta personas sin estar y se quedan ahí. ¿Ya? Muy bien, aquí en la Tecún también hay un familiar positivo, pero es menos más que la misma en la casa, pero aún así, un descuido de la familia, ¿ya? En la 4 también, en la 4, en la 2, en la 7. Pero así como, así como esa familia tiene familiares, así. Sí, y el señor fue el que nací, no se ubicó, el familiar, ya le decimos que por favor. ¿Y este caso, que hoy ya estuvieron pasando de aquí para acá? Ya se le digo que también cuarentena, y cualquier cambio, todos ustedes, cualquiera que oigan, con mucha tos, fíjense que su rama tiene mucha fiebre. Y van a hacer salud. Se vieron los compañeros bomberos, somos que movilizan rápido, los compañeros de la policía también, o sea, estamos aquí. Ustedes lo llevan aquí con nosotros, el centro de salud, por favor. Muy bien, gracias.